Dabnificados por la inundación en Tula sin poder recuperarse Pese a que autoridades de los tres niveles aseguran que la emergencia derivada de la inundación de Tula, la cual ocurrió en septiembre del año pasado, ya está superada, los damnificados indicaron que eso no es verdad, pues cada día surgen necesidades que los afectados no pueden cubrir. Manifestaron que con el paso del tiempo, los apoyos se diluyeron y la gente que se quedó sin hogar, negocio, empleo o ingresos fijos ha quedado en la miseria por falta de asistencia. A seis meses de la anegación, Tula sigue en emergencia, no está de pie. Expresó en entrevista un damnificado de la sumersión en las aguas negras del río Tula durante la segunda y tercera semana de septiembre de 2021, siniestro que arrojó un saldo de más de 35.000 personas con pérdidas totales. Más aún, de manera oficial se reconoce a 17 fallecidos en las instalaciones del Hospital de Zona Nº 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para Angélica Marisol Salazar Huerta, del fraccionamiento Rancho Chapultepec, las carencias de los damnificados siguen siendo casi totales, porque nadie los ha ayudado. Quien ha salido adelante ha sido por propios medios, indicó. La afectada aseveró que el alcalde carece de empatía y en seis meses no ha sido capaz de atender las necesidades mínimas de su pueblo, mismas que el 6 de septiembre cayeron en desgracia. Con información de Miguel Ángel Martínez Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.